Gracias le doy a Dios porque yo sí puedo botar la comida. Para eso tengo un gran hombre a mi lado. Mientras otras personas no la pueden botar, yo sí me doy ese lujo. Ay, pero esa no puede ser mi hermana, pero yo vivo al frente de su casa. Y ella sabe que yo estoy pasando por una situación y mira dónde está ella botando esa comida. Ay, Dios mío, si yo hallara aunque sea una cuchara de arroz, con eso yo subsistiera. Estos días, pero mira, es abusadora. Yo no sé cómo hay gente que tiene corazón para hacer eso. Por lo menos a un animalito ella podía darle esa comida, un cachorro, un gatico, pero ni eso. Y su hermana pasando trabajo y pasando la mil y una y pasando hambre. Ay, mi bebé, mi bebé pobrecito, aguantando esta situación también sin tener la culpa de nada. Qué inconsciente. Ay, que hay gente que la necesita, que hay gente que la necesita. Pero yo prefiero botarla mil veces antes que dársela a nadie. Gente maloagradecidos. Ay, pero chamaquito, no me de esos golpes así, yo sé que tiene hambre, pero espérate. Toma así. Ay, mi amor, Fernandito. ¿Cómo tú estás? Ay, bien, ay, con un chín de hambre. ¿Cuándo tú ibas? ¿Qué está aquí afuera? Ay, ¿dónde la vecina? A ver si me dan un chín de café, que me estoy muriendo. Yo tú traje esto, mira. Una botella de agua porque no había pa' jugo y este pancito nomás tiene un poco de mantequilla, tú sabes. Ay, gracias, mi amor. ¿Y cómo tú conseguiste eso? Trabajando ahí, papá de Wilbur me dejó cargar una arena y unos bloques, yo tenía pa' hacer una casita y me dio 50 pesos. Ah, ¿y tú te desayunaste? Eh, sí, sí, yo comí algo, yo comí algo ahí. Ay, mi amor, toma que yo te cae. No, 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 aquí me queda amenaza, aquí lo importante es que tú te comas algo porque en realidad la que está preñada eres tú. Yo no estoy preñado, yo me la bandejo como sea en la calle, no como cualquier cosa. Y, este, es bueno, yo me voy a ir porque voy a ver si consigo trabajo, estos moquitos tan fuertes, en el mini market de frente, así que sea como delivery, porque así yo consigo algo y puedo mantenerme y ayudarte a ti, para que dejemos de mal pasar tanto. Está bien, mi amor, ve con Dios. Ya tú sabes, mi vida. Estarle un chín de hielo al agua para que te caiga pesada y puedas resistir un poco. Yo creo que en la casa hay azúcar, tú la ligas bien y la vas con el azúcar por lo menos. Sí, con un chín de azúcar. Está bien, habla, Mori. Ay, esta panza para todo, vea. Mucho aguacate y plátano que he botado, todo se me daña. Bueno, pero yo no lo necesito. Dios mío, este pan está muy duro, no me baja ni siquiera. Se lo voy a dejar a los pajaritos ahí para que se lo pongan. Ay, pero esa no puede ser mi hermana que está botando. Ay, Dios mío, yo necesitando eso en mi casa. Mira cómo ella bota los plátanos, el aguacate. Y aquí pasando tanto sacrificio, ella sabiendo que... Que mi marido le está pasando mal y ni trabajo tiene. Mira cómo... Ay, la comida. Pero ya yo, yo me cansé. Ya no aguanto más. Una sola más ya no la aguanto. Ahora mismo voy a tener que hablar con ella. Yo sé que Dios me comprende porque es que la gente no agradece para nada. Entonces mejor votarlo. Si se me daña y yo no lo necesito, mejor votarlo. Y muchas cosas que voto, voto zapatos, ropa, nada me importa porque yo soy una mujer rica. Mi esposo todo lo tiene, todo me lo da. Yo estoy cansada. Una más no te soporto, una más no te aguanto. ¿Cómo es posible que votes los alimentos de esa forma? Yo pasando tanta lucha y tanto trabajo en mi casa, ¿cómo es posible? Dime, por favor, ¿por qué haces eso, hermana? Te digo por qué. Porque la gente es muy malagradecida y yo no se lo doy a nadie por eso mismo. Y a ti no te lo doy, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo te dije claramente que no te casaras con ese pato en el suelo, poco hombre. Hermana, por favor, piensa bien las cosas. Mira la mansión en la que tú vives. Basta ir para ese ranchito cayéndose a pasar hambre y necesidad. Él es el amor de mi vida, yo lo quiero conmigo, es conmigo. Yo me voy de aquí y a mí no me importa. Tú eres una cabezúa, sinceramente. Cuando necesitas ayuda no te la voy a dar. Ay, pero hermana, por favor, si lo amo, es el amor de mi vida, tengo que irme con él. Algún día tengo que irme de esta casa. A pasar necesidad con ese pato en el suelo. Eso no importa, hermana. Él va a trabajar y vamos a estar bien, tranquila. Yo te lo digo de una vez. Mira, tú no comes con amor, tú no pagas medicinas con amor. Nada se compra con amor. Vamos a construir donde vamos a tener dinero y vamos a trabajar ambos. Pues no te preocupes, me voy, voy a ser feliz. Déjame deshacer mi vida. No te voy a decir más nada, cabezúa. Adiós, hermana. Por Dios, se va para allá. Ese ranchito que se está cayendo a pedazos. Yo no sé, cuando venga para acá, con el rabo entre las patas, no la voy a ayudar. Pero Luisa, por Dios, tú sabes que uno tiene errores en la vida y comete errores. Debieras de darle una oportunidad a las personas. Merecen un perdón. Pero no botar así los alimentos, que aunque sea un perrito, se los puedes dar. No es posible. La gente no agradece, no agradece. Estás hasta sin corazón. Deberías de tener un poco de conciencia en tu alma, en tu vida. Y darle sus alimentos a una persona que lo necesite. No me interesa que estés pasando trabajo. No me interesa la demás persona que lo necesite. Yo lo tengo porque lo trabajé cuando era joven. Y porque tengo un marido que es rico. Así como yo trabajé de joven, trabaja tú también. Y ese es bueno para nada que tienes como marido. Lo estás relajando así porque no tiene trabajo ahora. Pero algún día lo tendrá. Y tú preocúpate por darle sus alimentos a una persona que lo necesite. Y yo embarazada, mira cómo me dejas. Sin ayudarme. Mi amor, esos no son problemas míos. Pero puedes ayudar a las personas que necesiten si te sobra tanto. Ojalá y cambies. Y que Dios te bendiga. Tomasina. Fernandito. Adivina. ¿Qué pasó? Me di en trabajo. Ya vamos a dejar de pasar hambre. ¿Es verdad? Sí. Me di en trabajo. Qué triste es la vida cuando tu propia familia es tu peor enemigo. Y mucho más en este caso, si es un hermano. Esta historia la hicimos para concientizar. Que Dios te bendiga.